Luego de la reunión, el vicepresidente Óscar Ortiz destacó la importancia de este tipo de encuentros. Afirmó que es necesario tener un mayor compromiso para lograr acuerdos que solucionen los principales problemas por los que atraviesa el país. Y fue una reunión altamente positiva. Ha dejado abierto el mecanismo para quedar instalada este espacio de los principales líderes de los partidos políticos, especialmente la aprobación de los 1.200 millones, la ley de responsabilidad fiscal y el tema del presupuesto 2017.